El uso de LastPass Authenticator en su dispositivo móvil, también conocido como LastPass MFA, es una excelente manera de asegurar su bóveda de LastPass con autenticación multifactor. Este emparejamiento de autenticación es único, ya que después de notificarle la solicitud de inicio de sesión, puede simplemente aceptar la solicitud en lugar de introducir un código. Pero si necesita volver a asociar LastPass Authenticator con su cuenta por alguna razón, mediante la regeneración de la clave secreta, he aquí cómo hacerlo. Desde su bóveda de LastPass, vaya a la configuración de su cuenta y de las pestañas disponibles elija opciones multifactor. Verá que en LastPass MFA aparecen las opciones y debe establecerse como habilitado. Con el icono identitar, reinice y vuelva a emparejar el dispositivo. Confirme esto con su contraseña maestra de LastPass y luego haga clic en inscribirse. Aparecerá un código QR para volver a asociar LastPass Authenticator con su cuenta. En su LastPass Authenticator, seleccione el signo de más y luego escanee el código QR. Una vez escaneando el código QR, su LastPass Authenticator se volverá a asociar utilizando la nueva clave secreta. Dentro de su bóveda de LastPass, desplace hacia abajo y active la autenticación de dos factores. Si todo es correcto, verá que se ha actualizado su configuración. Entonces, haga clic en aceptar y eso es todo. Si desea confirmar que la configuración se ha actualizado, puede simplemente cerrar la sesión de su bóveda de LastPass desde su extensión del navegador y luego volver a iniciar sesión utilizando la autenticación de dos factores. Su LastPass le notificará de la solicitud de ingreso y le dará 60 segundos para aceptar o rechazar. Para obtener más ayuda con la regeneración de claves secretas para diferentes autenticadores multifactor, por favor consulte nuestra documentación de ayuda en support.lastpass.com Gracias por ver el video.